Y ahora vamos a preparar una bebida con kuzu, pero dulce. Esta vez la bebida se llama amekuzu, ya no es umekuzu, es ame. Ame quiere decir otra cosa distinta, ame en japonés quiere decir dulce. Y lo que vamos a usar hoy es un poco de sirope de arroz. Os lo enseño por aquí, mirad, esto de aquí es como una miel, pero en vez de ser hecha con laza en las abejas, pues esto está hecho con un proceso en el que el arroz se dextrina y se queda de esta manera. Lo podéis hacer con sirope de arroz, con melaza de arroz, con melaza de cebada, con sirope de cebada, incluso si no tenéis nada de esto, con un poquito de zumo de manzana también vale, de buena calidad. Y como siempre, otra vez, el kuzu, ¿vale? El kuzu es súper importante. Estas piedrecitas blancas vienen de una raíz que se llama pueraria lobata y es la fécula de esa raíz. Por lo tanto es un espesante, pero a diferencia de la maicena, es un espesante que no tiene harina, una harina como la del cereal, por lo tanto no produce gases. Muchas veces, sobre todo mucosidades, muchas veces cuando usamos muchos espesantes, al final acabamos con mucosidades, con el kuzu esto no pasa. El problema es que es un poquito caro y no lo podemos usar diariamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta bebida? Pues mirad, primero otra vez disolvemos el kuzu. Vamos a coger como un vaso de agua, lo vamos a poner en la olla y vamos a poner una cucharada no muy colmadita de kuzu. Bueno, un puntito más. Y esos granitos que veis de kuzu, en frío, cuando los muevo, se disuelven. Entonces el agua se queda de color blanco, ¿vale? Como podéis ver aquí, le doy al fuego y ahora que empieza a calentarse. Yo lo que hago, en el caso del lame kuzu y sobre todo cuando uso sirope, con zumo de manzana lo podéis hacer directamente, en vez de usar un vaso de agua y el sirope, usar el zumo de manzana y disolvéis el kuzu en él. Cuando hay sirope, como es más espeso, lo que vamos a hacer es, justo al principio, vamos a añadir el sirope. Porque si lo añadimos al final, como el kuzu ya habrá espesado, ya no va a ser lo mismo. Va a costar mucho más de disolver. Entonces, ponemos aquí el sirope y vamos a ir moviendo bien para que tanto el kuzu como el sirope de arroz se vayan disolviendo. Cogerá un tono un poco más oscurito, más marroncito y ahora vamos a esperar unos minutos hasta que cambie de color. Vamos a... Si el fuego es fuerte, la verdad es que nada, es un par de minutos. Cuando cambia de color y queda un color más transparente, en este caso sea transparente y directamente tendrá el color del sirope, pues ya lo tendremos terminado. ¿Vale? Esperamos dos minutitos. Y aquí sigo, removiendo, removiendo, pero mirad ahora, ¿veis la diferencia? Ya no está el color blanco, ahí ya podéis ver ese tono más marroncito. De hecho, está empezando ya a hacer burbujitas y ha tomado cierto espesor. ¿Vale? Esta bebida a mí me gusta no hacerla demasiado espesa. También va a gustos de cada uno. Si la queréis espesa, espesa, pero yo la hago muy poco espesa. La ponemos aquí directamente y ya está. No se le pone salsa de soja porque la idea de esta bebida es que sea una bebida relajante. ¿Para cuándo la necesitaremos? Sobre todo en momentos que haya habido mucha tensión, ejercicios que creen mucha tensión, sobre todo antes de dormir, cuando hay problemas en el hígado y me diréis, ostras, ¿y cuándo tengo yo problemas en el hígado? Pues, por ejemplo, si os levantáis por la mañana con la mandíbula encajada o, por ejemplo, tenéis problemas por la noche con las mandíbulas o hay tensión en las articulaciones o las caderas, por ejemplo, al moverlas como que cuesta mucho. ¿Vale? Pues todo esto indica que hay que utilizar algo que relaje y que el hígado está un poquito cargado. Entonces, amekuzu es la mejor bebida. Y bueno, pues aquí la tenéis. No tiene más misterio. ¡Gracias! ¡Gracias!